Se me ha enviado, se me ha hecho todo lo que he vivido de ayer y hoy día. Realmente ha sido una humillación. Porque mi persona, jamás en la vida, señor juez, ha recibido un solo beso de nadie, de nadie, que alguien venga y le diga, doctora, yo le entregué a usted, le di cuenta, y en no sé cuánto, jamás. Eso se lo digo con todo mi corazón y con toda la verdad que puedo dar. Y la otra cosa, que todos, como dicen aquí de la alcantarquía, que esto, que lo otro, que eso, que eso, que eso. Nosotros, dentro de la secretaría, hay un recurso humano. Este recurso humano está investigando. Me empujen, por favor. Todos los días, todas las mañanas, al mediodía. ¿Por qué? Porque ahí tenemos funcionarios que algunas veces se escapan, se van, y se tardan horas, y nosotros nos queríamos controlar. Entonces, eso que digan que mi hijo tenía su destina, que hacía negociado, que yo lo sabía, ¿saben qué? Es tan falso. Pero algo que sí digo, señor juez, con toda la verdad, allá arriba, hay un Dios que todo lo ve, y todo lo que escucha. Y este valle de lágrimas que he pasado entre ayer y hoy, yo se lo dejo en sus manos. Y me voy a defender, señor juez, me voy a defender, y voy a demostrar la calidad de persona que soy la mujer. Gracias.